El primer paso para la implantación del nuevo sistema de recogida en Tolosa será la retirada del contenedor verde. En su lugar se instalarán dos nuevos contenedores con chip. Ha sido el propio alcalde quien ha mostrado el nuevo contenedor en la plaza del ayuntamiento. Cada usuario deberá utilizar una tarjeta para abrir los contenedores, tanto el marrón del orgánico como el gris destinado a la fracción resto. Los usuarios estarán registrados y se realizará un seguimiento del uso de su tarjeta. Es por tanto un sistema basado en contenedores y no en colgadores como el puerta a puerta. Logra además preservar la intimidad de las familias. Llegar a este sistema ha supuesto un esfuerzo importante según ha afirmado el alcalde de Tolosa y por lo tanto no entenderían no lograr el apoyo de partidos y movimientos sociales. Según ha afirmado el alcalde sería incomprensible que nadie diera la espalda al acuerdo puesto que el sistema que proponen respeta las líneas rojas que han puesto sobre la mesa unos y otros. Puesto que según afirman con este sistema se conseguirá recoger de forma selectiva el 60-70% de la basura tal y como exige Europa. Es un sistema controlado y obligatorio. En el futuro permitirá además pagar en base a la basura generada. Tras la Semana Santa comenzarán a mantener reuniones informativas en la localidad y quieren poner en marcha el nuevo sistema de recogida después del verano.